Bueno chicos y chicas, yo soy Cayetano y aquí estamos otra vez de caza, esta vez a la caza menor y como veis hoy cazamos olivar. Vamos a ver qué tal nos portamos nosotros, qué tal se portan los perros y si somos capaces de echar un conejete que otro y a ver qué tal será el día.